El Paseo de los Riojanos para beneficio exclusivamente de nuestros ciudadanos. En el Día de la Rioja, donde el pueblo se une y el gobierno se divide, queremos que la ciudad capital de los Riojanos pueda conmemorar el 422 Acto Fundacional, toda vez que como anfitrión y dueño de casa le corresponde la realización de los eventos. Ahí invitamos a la provincia para que en futuras ocasiones estos megas eventos nos realicen, como por ejemplo el 25 de mayo, como lo propone el Intendente. En esta jornada el mensaje es de dignidad, de respeto y de diálogo necesario en beneficio de los capitalinos. Cada uno con sus diferencias. Nosotros hemos marcado una impronta de gobierno, estamos con la razón de nuestro lado, con la razón como norte de nuestro lado en el marco de lo constituido y de lo legal y constitucional. Y por eso queremos, desde la dignidad y el respeto, gobernar para todos los Riojanos.